Sí, reiniciando lo que es la etapa local de los Juegos Deportivos Buenos Aires de la Provincia con fútbol reducido juveniles. Así que bueno, la participación de los chicos es muy buena porque había siete equipos anotados y vinieron los siete equipos así que bueno, con buen compromiso y responsabilidad. ¿Hoy terminan con esto? No, la final va a quedar para otro día y mañana tenemos básquet y después pádel y después para la semana que viene nos quedan todos los otros fútbol reducido de menores y cadetes. Profesor. ¿La reestructuración por ahí del cronograma de acuerdo a lo que planteó ayer el profesor Albo? Sí, el cronograma día a día está siendo flexible a algunas cuestiones que ayer hubo una reunión de los directores de deporte de la zona así que bueno, eso lo vamos a ir por ahí reestructurando día a día según las nuevas noticias o circulares que puedan llegar a llegar. ¿Hay alguna instrucción con respecto a contraturno? Sí, una de las cosas que se habló ayer en la reunión fue o sea, uno de los petitorios que se hizo fue eso, de ver la posibilidad de jugar a contraturno. En algunos deportes por ahí se va a poder realizar y en otro, bueno, va a ser un poco más complicado y bueno, ya será charlado con la parte educativa en su momento. ¿Hoy no están a contraturno? No. ¿No van a la escuela? No, no. Hoy se les da un certificado a los chicos que participaron de los Juegos Deportivos bajo la resolución que dicta y bueno, los chicos faltaron a la escuela con la falta justificada por participar de Juegos Deportivos Buenos Aires en la provincia. Así es, ¿qué tal? Buen día, muy bien.